Cada día el sol sale poquito a poquito, y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recortar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. Hola, hola amiguito y amiguita, que en este lindo viernes puedas brillar como Jesús. Jesús camina hoy a su lado, te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice, Cuando vieron la seguridad con que se expresaban Pedro y Juan, que eran hombres sin cultura y sin instrucción, no salían de su asombro, no podían menos de reconocer que Pedro y Juan habían sido compañeros de Jesús. Hechos 4.13 Y la historia se titula, A cuatro manos. Si alguna vez has estudiado piano, sabes cuán divertido es, pero también seguramente sabes que no siempre tocar es tan fácil como parece. Puede haber una melodía en tu cabeza con maravillosos acordes armoniosos, pero tal vez simplemente todavía no estás listo para tocarla. Cuando enseño piano a alumnos que están comenzando, tocamos a cuatro manos. ¿Cómo que a cuatro manos? Puedes pensar, cuatro manos son las dos manos del alumno más las dos manos del maestro, o sea, tocamos juntos. Al tocar así, cuando el pianista iniciante toca incluso una sencilla melodía, puede sonar impresionante si el maestro agrega acordes y un hermoso acompañamiento. La forma de tocar funciona muy bien, especialmente para los conciertos de los alumnos. Cuando los padres escuchan lo bien que está sonando una sencilla piececita, se sienten muy orgullosos. Y por supuesto, aunque parte del mérito lo tiene el alumno por tocar sus notas correctamente. La mayor parte del mérito quizá la tenga otra persona al tocar hermosos acordes y armonías interesantes. ¿Quién crees que será? Sí, el maestro. Cuando era estudiante de música en el conservatorio, recuerdo haber leído una hermosa frase que decía así, Que tu vida sea una bella obra tocada a cuatro manos, las tuyas y las de Jesús. ¿No es una linda frase? Si tocas tus simples melodías e invitas a Jesús a acompañarte, Él las convertirá en una obra maestra. Esto quiere decir que tus pequeños talentos, tus esfuerzos, lo poquito o lo mucho que puedes hacer, es más, mucho más y mejor con Jesús. Pedro y Juan eran sencillos, pasaban horas en su barco, pesquero probablemente sin hablar mucho para no espantar a los peces, con manos toscas, la conversación no muy pulida, no eran candidatos que hubiesen elegido para predicar en la iglesia. Pero tocando a cuatro manos con Jesús, su pobre don de palabra se transformó en confianza, elocuencia y seguridad. Tal fue el cambio que tras su predicación se convirtieron 5.000 personas en un día. Si reconoces tu necesidad, cuán pequeñito eres, cuán poquito puedes hacer y dejas a Jesús tocar junto a ti, no habrá límites para la belleza de la obra maestra que crearán juntos. Deja a Jesús tocar a cuatro manos contigo. Querido Jesús, en este día, acompáñanos en todo lo que hagamos. A tu lado podremos vencer cualquier obstáculo. Amén y amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hasta luego! Devoción matutina para menores. Un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!